Comenzábamos, hablábamos, ¿no? Cristian Burkowski nos entregaba detalles desde el lugar ahí en Maipú por esta segunda casa, casa de tortura, casa de terror, no sé cómo denominarlo a estas alturas, pero donde se mantenían personas, eran lugares de estadía de secuestro. Claro, era de transición de alguna forma. O sea, con todo lo que se implica, ¿no? Sí, obvio. Están las imágenes, usted puede verlas en biobiochile.cl, escuchábamos al fiscal, escuchábamos también a personal de carabineros dando algunos detalles, pero como hemos comentado, queremos saber más del proceso, cómo se encontró, habrán otras, qué es lo que se encontraron, las luces que nos puede entregar este hallazgo, insistimos, esta investigación que se está haciendo. Estamos en línea con el coronel Mauricio Pino, jefe del departamento de OS9 de Carabineros. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, coronel. Sí, estamos escuchando, bueno, a carabineros también, al fiscal, pero esto se suma al hallazgo que hubo la semana pasada, ¿no? Entendemos con una vivienda o un lugar de condiciones parecidas, ¿no? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Eran también por, entendemos, denuncias de testigos también de algunas víctimas? ¿Cómo se llega a ese lugar? Mire, como usted señala, el día 15 de diciembre, la Fiscalía ECO, con este grupo especial, dispone que Caneo se haga cargo de este secuestro, y con eso se desarrollan diferentes dirigencias investigativas que nos permiten dar primero con este primer domicilio, muy cercano a donde estamos ahora acá en Rincón Amais Poo, y ahí se logra, en transcurso del 14 de diciembre, hasta que se allana este domicilio, se detienen seis personas, uno de ellos también en la ciudad de Iquique, y se puede establecer, en base a la primera evidencia que se levanta de la casa número uno, evidencia vinculante con este segundo domicilio, que como señalaba en la pauta, este segundo domicilio también es de tránsito, pero es de tránsito en el sentido de que las personas cuando las secuestran empieza la extorsión, las van moviendo en estas casas, como usted señalaba, estas casas lamentablemente que están, hay alguna casa a la tortura, en estos domicilios donde empieza la negociación, en el primer domicilio como ya es de conocimiento público, se ha levantado de diferente otra evidencia, vinculante posiblemente a la extracción de alguna parte del cuerpo humano, por eso están siendo investigados, también por la parte criminalística, y en base a ese levantamiento de información del primer domicilio, es que se llegue hasta el segundo domicilio, acá en este segundo domicilio, hay unos denominadores comunes, cuáles son estos, que están en sitios muy apartados, donde uno puede hacer una investigación pura, en el sentido de leer atrás cámaras, en el aspectivo, ver otro antecedente, así que son lugares que son precisos para poder ocultar a una persona que está viaria. Coronel, estamos conversando con el Mauricio Pino, ¿uno podría desprender de este modo superante, de esta explicación, que bueno, así como en Riconá de Maipú, deberían o podrían haber más en otras comunas de Santiago? Mire, como usted señala, nosotros no lo descartamos, el cariño de Chile, con este equipo EMA, equipo de mortisantes y secuestros, igual ha hecho investigaciones también en regiones, y también se ha logrado ubicar a víctimas, y estas víctimas han relatado, que han estado en lugares muy parecidos a esto, lugares que están alejados del radio urbano, lugares un poquito más ocultos, porque una vez que lo liberan, empiezan a caminar, y empiezan un poco a describir también, el lugar donde estuvieron retenidos de libertad, esta presencia de estos lugares, o de tránsito, donde los mantienen estas personas retenidas contra su voluntad, son nuevos para el fenómeno criminal chileno, si nosotros nos remontamos un poco a los secuestros que hubieron en el 2004, 2006, que estaba vinculado más que nada al mundo del tráfico de drogas, a las personas las retenían en domicilio, o ciertas denominadas escaleras, en las mismas poblaciones, pero como había un cierto amparo del sector que custodiaba ese domicilio, ahora nos encontramos con este fenómeno que es transnacional, que seguramente es ocupado en otros países, donde estas personas van buscando estos lugares que para ellos son muy cómodos, y para poder tener a estas personas sin ningún riesgo, para pedir auxilio, o solicitar algún auxilio respecto de las lesiones que van a estar sufriendo dentro de estos inmuebles. Coronel, usted dice que luego de la primera casa ahí encontraron evidencia para llegar a esta segunda, en esa primera hay otras casas que ahora están siendo investigadas, porque usted dice que no se puede descartar que haya más, pero las pistas que dieron en la primera casa arrojaban evidencia para esta segunda, o también hay otras que se están investigando en paralelo? No, lo que yo le puedo comentar ahora, lo que esto es el gran desarrollo, toda la investigación, con certeza es que del primer domicilio, en base a toda la diligencia criminalística y científica, nosotros logramos defender que también está esta segunda casa que está vinculada al mismo grupo criminal. Si existen otros domicilios, eso ya es materia de la investigación. ¿Y qué otras características estamos viendo en BioBioTV también, Coronel? Auditores, lo que fue el operativo, durante esta mañana, usted nos ha comentado, en sitios alejados, en sitios heriazos, de material ligero, pero, ¿qué nos puede decir de lo que hay adentro de estos domicilios? Bueno, son domicilios que no tienen ninguna habitabilidad, son lugares que son como galpones, y donde, por supuesto, esta persona está retenida, está custodiada, que es el modo operativo utilizado, pero como le recalco, son lugares que están siempre alejados del rayo urbano para poder evitar y tener una cierta seguridad por estos grupos criminales. Pero están construidos para eso, usted habla de un galpón, no hay pieza. No, 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 no hay que estén construidos o acondicionados para eso, son estas clásicas tomas, ya, sí. Estas clásicas tomas no más que ellos se las van tomando, valga la redundancia, y toman posesión de esa toma, de ese sector, para poder retener a una persona, pero las condiciones de habitabilidad, o sea, son completamente escasas. ¿Algunos objetos o algo que le haya llamado la atención que estén ahí? En base a esa pregunta, o de desarrollar más la pregunta que usted me plantea, no lo puedo señalar y que es material de investigación. Coronel, obviamente buscan estos lugares porque uno puede asociar que son sectores de mucha vulnerabilidad, donde no solo impera la vulnerabilidad socioeconómica, sino que también la intimidación, el temor a hablar, el temor a contar. Como usted señala, estos grupos criminales, transnacionales y acá hay una vinculación directa con el Tren de Aragua, como ya también lo señaló el Ministerio Público y lo que ha ido en el transcurso de la investigación, son grupos violentos, extremadamente violentos y por supuesto que la intimidación para ellos es una forma de vida en este actual criminal. Y estos sectores donde retener a las personas, por supuesto que lo van a estar retirados completamente del radio urbano porque ellos buscan estar en un lugar de confort para poder tener retenidas a estas personas. Claro, y uno se pregunta qué pasará con los vecinos, no vemos que hay más... Eso voy con el tema de la vulnerabilidad, uno puede desprender por las imágenes que estamos viendo por los sectores y por la descripción que nos entrega el coronel que son sectores donde la gente en el fondo vive en condiciones muy precarias, muy precarias y que cualquier situación anómala estos grupos te intimidan y te ponen en riesgo la vida, entonces la gente hace vista gorda. Yo creo que la pregunta la gente también evita, evita también problemas con estos grupos criminales. Lo importante acá es que las instituciones están funcionando, se está logrando desarticular estos grupos criminales que son extremadamente organizados y la señal del país es que tanto que hay de Chile, Ministerio Público con este grupo ECO ha dado un tremendo acierto dentro de la investigación criminal ya que ya se articuló hay seis personas detenidas vinculadas directamente con el seguro extorsivo y también que han facilitado los lugares para tener una persona retenida de libertad. La investigación sigue en curso pero yo creo que el mensaje es que las instituciones sobre todo carabineros y ministerios públicos están funcionando y dando respuesta a algo que está tan en boga que es el tema de la seguridad de nuestro país. Claro, y ahí hay un detalle lo dice bien el coronel son tomas es distinto cuando tú conoces quién es el dueño o arrendatario de un domicilio acá son tomas. Por supuesto y ahí quiero recalcar usted ha acertado muy bien con su reflexión y acertoma es un tránsito de personas que el vecino al lado no es como en nuestro domicilio que uno conoce el vecino prácticamente de la vida acá hay gente en tránsito que puede estar una semana dos semanas después se retira llega otra persona más entonces posiblemente también para estas personas que haya circulación de personas y extranjeros es prácticamente habitual. Claro, porque acá bueno, hay varias formas de verlo uno dice se espanta ¿no? esto no estamos acostumbrados acá hasta dónde está llegando la delincuencia pero por otro lado ya en una semana hay dos domicilios dos recintos que han sido allanados en fin en el primer caso hay detenidos pero uno supone ¿no coronel? que se va a seguir avanzando en eso hay resultados quiero decir Sí, por supuesto el Deporado de Chile tiene el valor de las instituciones que nosotros trabajamos los 365 días del año y acá el fenómeno criminal nosotros lo abordamos primero por la prevención después por el análisis criminal y después también por la investigación criminal entonces un conjunto de acciones para tener estos resultados que son efectivos para todo nuestro país Coronel acá también hay un tema de movilidad me imagino porque después de este golpe la organización dice ok me descubrieron dos me tengo que movilizar ¿es permanente esa movilización de ir en búsqueda de estos grupos organizados de estos lugares? claro es que la movilización está relacionada en el sentido de que estos grupos criminales que ya están detenidos o sea este grupo ya está desarticulado dentro yo creo que de su conjunto pero si existen otras personas por supuesto van a hablar de buscar otros lugares que sean atractivos para ellos para poder seguir efectuando estos delitos el fiscal lo señalaba en la pauta de la mañana que estamos acá en el lugar y estos días desde que se allanó el primer domicilio no han habido todos los secuestros extorsivos entonces estos lugares eran de extremo interés para este grupo criminal y gracias a la acción tanto de Carabineros como de Ministerio Público se pudo ser articulares por todos los domicilios y no se descarta que sigan encontrándose otros domicilios con él le queremos agradecer pero antes también preguntarle a propósito de su calidad de jefe del departamento S9 de Carabineros información que hemos sabido en las últimas horas esta investigación de un posible vínculo un incendio en la comuna de la Florida se habla de una pelea entre familias y hay incluso denuncias de también una persona que estaría secuestrada ¿qué se sabe de eso? Mire, nosotros tenemos investigación igual tenemos gente desplegada en el lugar pero se están regalando los primeros antecedentes respecto a eso Pero hay una denuncia de secuestro Sí, hay una denuncia de secuestro nosotros estamos desde la madrugada desplegando también en ese procedimiento No hay más antecedentes entendemos que hubo un incendio hay una pelea incluso una persona apuñalada Claro, mayor información no se lo puedo entregar en este momento me tiene que disculpar que está dentro de todo el marco de las primeras dirigencias que estamos desarrollando pero lo que usted dice es efectivo es un incendio hay una denuncia de secuestro y ya estamos desplegados en ese lugar desde el minuto cero que fuimos requeridos Bien, el coronel le queremos agradecer mucho su tiempo sabemos que está ahí en terreno con esta información estamos muy atentos a lo que está sucediendo ahí el coronel Mauricio Pino es jefe del departamento S9 de Carabineros Muchas gracias, coronel Gracias a ustedes que tengan buen día